¿Crees que la llegada de las redes sociales, la tecnología, etcétera, ha hecho que se lea menos? Depende el alumno, la alumna y depende también la familia en la que ese chaval o esa chamala conviva. Porque las redes sociales, en algunos casos, también han fomentado nuevas ventanas de comunicación y han acercado a nuevos libros y hay personas jóvenes que leen mucho en formato digital y eso yo creo que es bueno. Se ha producido la cultura que tiene un carácter más internacional, que a mi modo de ver también es positivo, pero en otro ámbito también ha provocado que muchos chicos, el hecho de que se acerquen a un libro, aunque no tenga muchas páginas, ellos están acostumbrados a la inmediatez, a grupos de redes sociales donde los mensajes son muy breves, muy instantáneos. Para muchos chavales, pues creo que ahí también no les está beneficiando.